Cuasar TV, las noticias de Michoacán Reconocen autoridades de Michoacán que los enfrentamientos y ejecuciones que se han registrado durante los últimos días en municipios del Bajío se derivan del efecto cucaracha por parte de grupos delictivos de otras regiones En este caso obedece justamente a la intervención de grupos pertenecientes a una organización delictiva que han entrado en el lugar En entrevista, el engregado del despacho de la Secretaría de Gobierno y el Procurador de Justicia del Estado negaron que se haya perdido el control de estas zonas, ya que se han reforzado los operativos con fuerzas federales Para Cuasar TV, Sandra Saenz Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, al que este lunes se le dictó auto de formal prisión por el delito de peculado enfrentará su proceso en libertad por un amparo federal que le fue otorgado Yo sé que él presentó un amparo y bajo los efectos del amparo se presentó ante el juzgado En entrevista, el Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro dijo que la instancia a su cargo ya hizo llegar los elementos necesarios para que el alcalde sea juzgado por el robo de maquinaria con un valor de más de 2 millones 100 mil pesos por lo que será otra instancia la que defina su situación jurídica Para Cuasar TV, Sandra Saenz En Casa de Gobierno, se realizó la donación de equipo médico y rehabilitación con valor de 11 millones 410 mil pesos por parte de Proyecto Cure y Curando México Al Hospital Civil, Dr. Miguel Silva y al Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE del DIF Michoacán Proyecto Cure y que Curando México nos hayan mandado este contenedor que asciende a más de los 11 millones 410 mil pesos porque viene a complementar algo en el que se venía trabajando viene a reforzar al CRE que bueno, como ustedes saben, atendemos arriba de las 400 personas diarias En el evento, se destacó que las donaciones respondieron a las necesidades específicas que tienen los centros que las recibieron Para Cuasar TV, Andrea Fernández Con la presencia del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell este martes realizará la Feria del Ahorro de Energía en el Centro de Convenciones de Morelia informó Roberto Vidal León, gerente de la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad en la que se espera la presencia de 20 fabricantes de paneles solares Habrá tres talleres que están enfocados a las empresas en donde algo importante que estamos buscando aquí es que tengan más oportunidades de ahorro Por su parte, Guadalupe Morales López Presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur Morelia calificó como importante se realice el cambio para ahorrar energía Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV Ante el auto de formal prisión dictado contra Arquímedes o Ceguera ex edil de Lázaro Cárdenas por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad el diputado federal Silvano Aureoles Conejo refirió el proceso debe ser apegado a la ley y sin violentar los derechos humanos Insisto que el tema de Lázaro Cárdenas o del alcalde de Lázaro Cárdenas como de otros que han sido requeridos por la autoridad Hay que dejar el tema en manos de la autoridad y reitero yo mi postura de que se tiene que sustentar cualquier denuncia que se haga, cualquier demanda El coordinador de los diputados federales perredistas refirió una vez más las instituciones en Michoacán están desgastadas y sin la confianza de la sociedad Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo Canapat, criticó el retiro de elementos de las fuerzas federales que habían llegado a Michoacán porque eso ha permitido nuevos enfrentamientos entre grupos criminales Las gentes que están en Jiquilpan y en Zaguayo mencionaron que se retiró un número grande de policía que tenían retenes sabemos que se llevaron a varios al Estado de México y a Guerrero para apoyar esos estados Méndez Hurtado recriminó que el despliegue que se informó y se vio en la entidad la gran mayoría ya no se encuentra lo cual ha causado el enfrentamiento directo entre grupos criminales de Jalisco y Michoacán Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas En los últimos años, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo Canapat ha interpuesto 2.000 denuncias por secuestro y hechos vandálicos contra autobuses Ninguna ha procedido Denunció el dirigente estatal del organismo empresarial, Arcadio Méndez Hurtado Pues en unos 15 años Algunas no se han presentado como tales porque para qué las presenta si no hace nada En lo que va del 2014 suman ya 30 denuncias penales presentadas principalmente por hechos relacionados con normalistas Informó Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas Cama para Dos no viene a Morelia como se había anunciado Pero quienes sí estarán presentes son Raúl Araiza, Leonardo de Lozane, Jorge El Burro Van Ranking y Mauricio Castillo con Miembros al Aire Show totalmente renovado Miembros al Aire renovado Es un show completamente diferente El formato que ustedes conocen Pero ahora, pues bueno, con elementos nuevos que se unen a este show Quintero señaló La decisión se tomó desde la producción en el Distrito Federal Pero la fecha del 17 de mayo sigue en pie con sus dos funciones en el Teatro José María Morelos Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV Michoacán enfrenta un nuevo enemigo que mediante la intimidación y la violencia quiere aparentar que es invencible por lo que las autoridades y sociedad se deben mantener unidas para vencerlo Señaló Carlos Rodríguez Quirarte Comandante de la 21a Zona Militar en su discurso del 152 aniversario de la Batalla de Puebla Hoy la patria tiene nuevos retos y desafíos Los michoacanos y michoacanas enfrentan a un nuevo enemigo no externo, sino interno que pretende imponer sus intereses y ambiciones a los más elevados valores de todo ciudadano libre quieren movilizar nuestra sociedad mediante la intimidación y la violencia y quiere aparentar también que es invencible Al tomar protesta a los jóvenes del servicio militar anticipados y remisos clase 1995 el comandante les hizo un llamado para sumarse a esta labor de defender la patria con lealtad y constancia Con información de Sandra Sáenz Informa Cuasar TV El senador del PRD Raúl Morón reconoció que los partidos políticos en México están en crisis como ha sido evidenciado con las detenciones de funcionarios y videos de reuniones con líderes del crimen organizado Los partidos, el sistema de partidos todo está en crisis y lo que se ha dado en el PRD esto que comentas por los videos y los escándalos se da en el PRD, se da en el PRI, se da en el PAN Morón Orozco destacó que hay militantes de los diversos partidos políticos incluido el suyo inmiscuidos en estos casos Con información de Andrea Fernández Informa, Cuasar TV La Facultad Popular de Bellas Artes lleva a cabo el primer diplomado en Artes Visuales El Ego La Evolución y la Decadencia del 5 al 10 de mayo con el fin de elevar la tasa de titulación de la institución Cuando empezamos a planear que podría tener más repercusión para bien de la comunidad de estudiantes pensamos que entre los indicadores no solamente de nuestra escuela sino son indicadores negativos a nivel mundial era la baja tasa de titulación en las universidades públicas De acuerdo con la Dirección de Planeación Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo el índice de titulación de Bellas Artes se ubica en un 48% Para Cuasar TV Andra Fernández Cuasar TV Las noticias de Michoacán Las noticias de Ruth Las noticias de Michoacán Las noticias de las noticias Las noticias de los hijos